Un adolescente de 12 años falleció tras ingerir insecticida cuando se encontraba en su vivienda ubicada en zona rural de Pelaya Cesar. Aunque el menor fue llevado de urgencias hasta un centro asistencial de este municipio, fue necesario remitirlo hasta una clínica de Aguachica por la gravedad de la intoxicación donde finalmente se produjo su deceso. Las autoridades adelantan las investigaciones sobre este caso. Con los cerdados se encuentran los habitantes del barrio Las Marías, municipio de Pelaya Cesar, por la muerte por intoxicación de un menor de 12 años, quien presuntamente ingirió insecticida. El niño, de nombre Deimer Contreras Serrano, habitaba en una zona rural donde ocurrió el accidente. Fue trasladado al hospital de Pelaya por su grave estado y allí fue remitido al municipio de Aguachica donde finalmente murió. Los hechos ocurrieron este domingo y aunque los médicos trataron de salvarle la vida al menor, los daños fueron irreversibles. Se conoció que Deimer tenía un hermano gemelo y era muy querido entre los habitantes del barrio donde habitaba. Cursaba el quinto grado de primaria según comentaron habitantes de la zona.